La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi, ya bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Te hace buscando un malado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, fuera que ya no eres bienvenido Miro que tu novia me tiró, que si uno da ni rabia yo me río Yo me río, no tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows, no partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedo grande la bichota Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Ni quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Yo buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mamá Pero te coge Barranquilla me da yo La melodía con la calle Tony Dice Hey, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No, no Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encuentras la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana Gana Siempre picheame, no sé el perreo llama Llama Ey, ey Quiero que tú me enseñes Que soy mi pitcher Una bicha, una pitcher Ey La hoquilla de switch Ey Lo que queme la chicha Ey, ey La pipilla pa' treinta Y soy violenta Soy violenta Hace rato te estás mirando Me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chico, no le mientas No te viva la película Que ella es la película Y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan Una bad bitch Que el de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una piche, una menta Pa' mamártela Y rompértela Pa' pa' tu pancha Y huéchártela Si tu amiga quiere Pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No, tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Que se le pate y te dé la gana No, no, no Siempre pinchea Menos del perreo Llama, llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No te dice nada Hace lo que quiera La calle aprende en candela Tarde en candarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las falses No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Y tengo la vida loca Pero siempre encuentra la corriente Eh, eh Tú haces lo que aquí te da la gana Gana Oh, oh, oh Siempre pincheame No soy perreo Llama Llama Oh, oh, oh La melodía con la calle La melodía con la calle Ba, 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 ba Ey, ey Un saludo Un saludo Y es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante, pero ella sí le da gris a mis chistes Estoy bien, ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Todo parece estar bien, pero nada es lo que parece No supe darte mi cien, aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé, todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre soy yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va más como yo Y yo a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si un higüeputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído Algo mío, otro cabrón Que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos todos mis coches Todos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba Pasto pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños Y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree el resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayudas No pienso llamarte Te aclaro la duda Yo quiero ser libre Igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro Te hiciste la muda Querías atención Y yo te puse en el centro Querías mi corazón Y te lo puse en descuento Me pediste el 50 Y yo te di 100% Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando Que tu mensaje llegara Me comí otro culo Pero pensando en tu cara Quedaste con la culpa Y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Yo fui tu cliente Y yo tu mandí My house Y yo tu empiezo Y yo fui tu cliente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.